Mi vida a los pueblos americanos Mi vida se siente aconvocados Mi vida se siente aconvocados Mi vida porque los gobernadores Mi vida los tienen tan separados Mi vida a los pueblos americanos ¿Cuándo ser ese cuantos, señor fiscal? Que la América sea solo un pilar ¿Cuándo ser ese cuantos, señor fiscal? Solo un pilar, ay sí, y una bandera Que terminen los líos en la frantera Por un puñado en tierra No quiero guerra